Ya estuvo, ya valió ¿A mí otro? ¿Aca? Si Hay que tomar El puente, vámonos al puente, al puente, al puente arriba Vamos a ir arriba No hombre, aquel baje va para allá Oh, aquel 013 quedó allá en la lluvia Ya está Estamos diciendo que nos fuimos Aquí no más está Chihui Muerto Uy, me mataron, me mataron Maté una ahí, maté una ahí, maté una ahí Aquí Chihui, ¿dónde está? Ahí voy Estoy detrás de una piedra Me voy a meter a la zona Aguanta, aguanta, Sergio Anda, ayúdale más Gracias Puta me pego, ese puta Dos belgazos Iba al nivel Tengo bala Ya se me acabaron Yo te voy a dar Yo te voy a dar Tengo bala Me voy a meter, me voy a meter Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Higa Y Levántame 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 Atir Fantsee La chihui Es que tienen Están rescatando a alguien This while Ah What ¡Ahhh! ¡Levantame! ¡Ahhh! ¡Levantame! ¡Ahhh! ¡Levantame! ¡Ahhh! ¡Levantame! Ya no voy a alcanzar Van a venir los hijos de puta ¡Ahhh! ¡Me pusiste la pinche escalera en frente! ¡V***! ¡V***! ¡Cagada! No te mueves hijo de puta si están viendo que la lluvia ya viene ¡V***! 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 ¿Qué hubo? ¡Gané corriendo de ellos! ¡Jajaja! 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 La lluvia los hizo m****** ¡Jajaja! 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 Solo por sobrevivir gané ¡Gracias por habernos guantado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja Jajaja